Realmente un balance muy positivo, venimos hace mucho tiempo y la gente también viene reclamando de manera muy ascendente la finalización de la avenida 2, la traza de 1 a 29. En el mes de mayo de este año declaramos la emergencia vial, realmente es peligrosa la avenida 2. Hemos estado o generado todas las instancias posibles de diálogo, de tratar de encontrar una solución definitiva por parte de quien había asumido el compromiso que es el Estado Nacional. Lamentablemente no tuvimos ni siquiera ni respuesta formal y sí lo que teníamos semana tras semana, en la automatía, como yo y muchísimos otros funcionarios, era el reclamo permanente de la GEDAT. En primer lugar se juntaron firmas donde el vecino de manera contundente se manifestó a favor de que se finalice la avenida 2. Luego se hizo una consulta ciudadana, donde también la gente dijo bueno, si no hace el Estado Nacional que lo haga en el municipio, nosotros tomamos todos estos elementos. Quiero destacar realmente el trabajo de la Secretaría de Obras Públicas, de todos los arquitectos, de todo el equipo, porque realmente hicieron no solamente el proyecto ejecutivo, pero hizo toda esta licitación con 10 oferentes, realmente muy contentos. Y bueno, es una obra muy inesperada en términos económicos, es la obra más importante que nosotros estamos encarando. Hoy temprano hablaba con el funcionario y lo que decía es lo que dije desde el primer día. Nosotros siempre tenemos las ventanas abiertas al diálogo, a poder sobre la base de la articulación encontrar algún tipo de respuesta por parte del Estado. Y bueno, no queremos llegar a la instancia judicial para el reclamo de recursos que va a poner el municipio. Pero bueno, yo entiendo que esto era una necesidad, que hoy la ciudad de Mercedes, el municipio tiene la posibilidad de afrontar con recursos propios esta obra. Sería una gran irresponsabilidad dilatar los tiempos y esperar al año que viene, que no sabemos en marzo, en abril, cuál va a ser el escenario económico de nuestro país. Uno cree, ojalá me equivoque, pero que la inflación va a seguir creciendo, que el dólar va a seguir subiendo. Y entonces, hoy tenemos el recurso económico para resolverlo. Entonces, lo vamos a resolver. Y esto es coherente y consecuente con todo lo que hicimos durante este año. El municipio de Mercedes, año 2018, ha realizado más obras que en el 2017. Y bueno, esto se debe a una filosofía que tenemos, donde lo que pretendemos siempre es trabajar, trabajar todo con el vecino, y no esperar a un año electoral para poner la maquinaria a funcionar. Y además, esto, desde el punto de vista filosófico, como decía, pero también desde el punto de vista económico, sería una gran irresponsabilidad. Vuelvo a repetirlo. Esperar a marzo, abril, del año que viene, para hacer esta obra, porque la verdad que la respuesta por parte del Estado Nacional no llegó nunca. Digamos, uno no sabe el nivel de incertidumbre con respecto a la economía, no solamente nuestro. Hoy basta leer, digamos, los informes de la Fondo Monetario Internacional, ver las distintas consultoras, qué es lo que están planteando, ver el presupuesto que está planteando, repito, al dólar y a la inflación, como para tomar nota y tomar una decisión. Hemos tomado una decisión realmente muy importante. Y bueno, por suerte contamos, por un lado, con todo el recurso humano para poder llevarlo adelante, y por otro lado, también con una economía hazañada que nos permite afrontar esto. Hemos sido muy criticados durante el 2016, y, fundamentalmente, en el 2017, cuando generamos el fondo anticíclico, algunos livianamente decían que, bueno, que la economía iba a prosperar. Nosotros teníamos una visión diferente. Lamentablemente, la realidad nos dio la razón. Pero hoy, lo más importante y el balance de todo esto es que la ciudadanía de Mercedes, a través de su municipio, puede afrontar una obra importantísima, una obra necesaria, una obra vital para toda la ciudadanía.